y seguimos con los puros antojos señores y vean aquí van a preparar una empanada frita aquí estamos en los antojitos poblanos que preparan aquí en el tianguis de la cantera en Tepicna y Arit vean pues ahí lo están aplanando y lo van a pedir de asada y luego esta asada pues es obviamente a las brasas para que lleve pues ese saborcito le ponen el queso y otro poquito más de queso lo doblan y le van a dar la forma a esta riquísima empanada y bueno aquí es una familia la señora es poblana hace también molotes poblanos tiene tamales fritos tamales al vapor y bueno ahí lo ponen en el aceite para que se comience a freír y bueno ahí estamos viendo los molotes poblanos si no lo conocen pues son de masa es casi casi como las empanaditas pero son más chiquitos y lo empiezan a doblar todo para darle pues esa forma esa forma así chiquita y bueno pues ya le ponen el repollo el quesito y a uno le agrega la salsa que quiera vean que riquísimo le están poniendo el repollo para que amarre y ahí estamos viendo cómo se está preparando las empanadas que también tienen empanadas de camarón mar y tierra que es camarón y asada y bueno pues ahí lo pidieron para llevar aquí están preparando otra empanada más lo piden mucho y bueno pues si aquí quieres probarlo son todos los sábados y domingos desde la mañana desde las 8 de la mañana los vas a encontrar y bueno pues aquí se llama los antojitos poblanos la poblanita prácticamente así es su nombre y bueno la señora muy amable está su esposo también atendiendo que es de Tepic el esposo pero ella sí es de Puebla así que trae ese sazón vean cómo queda esta riquísima empanada que la tienes que probar cuando vengas aquí a Tepic Nayarit es el tiangui la cantera aquí lo vas a encontrar y vean ahí están todos los molotes así que date una vuelta para probarlos en Tepic Nayarit